Bueno, cuando llegamos allá, llego y le dijo que subo la celda esta y un centenel me dijo va a Patio, métase entre los judíos. ¿Cuánto me metió entre los judíos? Fuemos a Dranzi con vagones de bestias, usted sabe, una por la otra, es un desastre. ¿Cuánto tiempo? No sé, día y noche, y estuvo parado la Schwindefere, ¿cómo se llama? El tren, estuvo parado. De otra vez empiezo, y estaba sin comer, y estaban mujeres vomitando. Estuvo algo terrible. Yo cuando entré, derechito a la ventana, y agarró así la ventana, que nadie no puede moverme allá. Si no, pues yo no sé. Estuvo un olor terrible. Terrible. Bueno, pasamos esto. ¿Cuántas personas había en el vagón? Ay, qué sé yo. 80, 90, 100, no sé. Entonces, eso yo creo que estuvo, una plataforma, y estuvo todos, y un almano, un francés, dijo, no, almano, dijo, hercen, hercen, zahnercen, médicas, dentistas, que se presentan. Entonces salieron algunas médicas, dentistas, y yo levanté. Y una mujer, 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 yo hablo bien almano, una mujer, que hace, hiero, y eso, y puede ser, una enfermera. Entonces, le dijo, coger, venga. Y yo estuvo en este grupo de médicas, de dentistas, un grupo. Bueno, así llegamos a Auschwitz. En Auschwitz no estábamos mucho tiempo. Estaba en Birkenau. Meteron distintos trabajos. Y yo estuvo con los médicos.